de modo que pasamos al segundo punto del orden del día que es la conferencia que va a impartir nuestro compañero Miguel Ángel Sánchez al que obviamente no voy a presentar porque lleva más años que yo en el centro y felizmente le conocemos mucho y ya nos ha ilustrado y no poco en otras muchas ocasiones sobre temas siempre relativos a nuestra región al pasado de nuestra región y esta vez en lugar de hablarnos de un valle o de la población de un valle o de los que marcharon o vinieron pues nos va a hablar de un par de linajes por lo que tengo entendido así que le cedo la palabra para que para que emprenda su ruta ¿tienen todos el programa de la película que la acabo de entregar? no, es falso, no es ninguna película es una conferencia que vi en el pasado pues acaso alguien sabe que es un cine no lo veis en general bueno, doy una conferencia sobre los estudios de montañas y es una joya de documentación y luego lo envía a España Sacra que es la mejor revista de historia de las direcciones que hay en España lo aceptaron, tuve que corrieron unas cosillas bueno, voy a hablar efectivamente de dos linajes y un destino voy a hablar de los Barreda que todo el mundo conoce aquí en Cantabria supongo y otro, el linaje de los Fuentes Luis, muy buenas no puedes... te vas a ver desplazado si no tienes esto en la mano gracias bueno, entonces voy a hablar de los Barreda y de los Fuentes los Fuentes son cameralos últimamente tengo un pequeño grupo de trabajo aquí tenemos a Miguel Ángel Brindas que también está en el Ajo profesor de Historia Económica de la Universidad de Cantabria estamos persiguiendo cameralos suponen una especie en peligro de extinción que no lo son bueno, vamos a comenzar vamos a empezar por la Casa de Barreda en ocasiones hay demasiado texto ya lo veo entonces vamos a hablar de los Barreda que fue uno de los linajes más importantes desde la Cantabria de la Edad de la Arcandía, Edad Moderna finales del XVI principios del XVII, etc. y se extinguieron ya veremos por qué voy a ir adelantando cosas se extinguieron pues a finales del siglo XIX es un linaje que desapareció es posible que haya gente que se pide toda la barrera habrán tenido compañeros de colegio y cosas de estas pero esos no son los barreros bueno, entonces se funda Mayorazgo que es un sistema de ir asentando una familia destacada a finales del siglo XVII una de las fórmulas que hay para fundar Mayorazgo es dotarle de medios económicos y sobre todo de bienes inmuebles en este caso se compran fincas fincas que no se pueden enajenar porque si se enajenan si se venden se compran se venden pues el Mayorazgo deja de tener deja de tener estabilidad ya veremos que a veces las estabilidades son suicidas bueno, aquí tienen algunos datos durante entre 1663 y 1690 se compran casi 300 fincas realmente seguramente más en 25 consejos y para aquella época 138 mil reales era toda una fortuna ¿quién es el primero que funda que funda el Mayorazgo de los Barreda? pues don Diego de Barreda Baracho y Ceballos eso no es lo importante lo importante es que el que sufraga estas compras es el prior de la Colegieta de Santillana que es don Juan de Barreda familia realmente la Colegieta de Santillana tuvo una serie de priores de abades y muchos de ellos se le daban Barreda las bodas de los Barreda se celebraban en la Colegieta de Santillana los entier los funerales etcétera etcétera o sea que de alguna manera la Colegieta de Santillana funcionaba un poco regida por los Barreda y hubo también otros apellidos importantes bueno este prior de la Colegieta de Santillana le dota al Mayorazgo de la Fortunaza de 660.000 reales y una serie de casas en otros lugares y en Santillana de hecho muchas de las casas casonas o palacios o lo que sea de Santillana tienen realmente el apellido Barreda y seguramente sus antiguos dueños seguramente fueron el producto de esta donación que le hizo el prior don Juan de Barreda a su sobrino me parece que fue don Diego de Barreda y Boracios que fue el primero de él bueno ¿cuáles son las estrategias de los Barreda? para seguir manteniéndose al frente de casi de Santillana aunque eso tiene podríamos matizar muchísimo el vincular el patrimonio realmente la vinculación del patrimonio es una manera de seguir sosteniendo y fortaleciendo el linaje realmente lo que es la vinculación del patrimonio llega a niveles auténticamente enfermizos auténticamente enfermizos por ejemplo si se si se introducía una lo de enfermizos no me vienen así yo estoy normal pero como historiador tengo que darle algún calificativo a los comportamientos que tuvieron los Barreda si se si ingresaba alguna sobrina o alguna hija al convento normalmente se le dotaba de una cantidad para que tuviera una vida cómoda etcétera bueno pues ellas esa dote la integraban en el bíblico en el mayoralto lo cedían se quedaban sin dinero y lo cedían si había alguna boda la dote de la novia o del novio sobre todo si era mujer se vinculaba también al mayoralto ¿de acuerdo? tenemos un caso muy interesante este de aquí vamos a leerlo porque yo no me acuerdo exactamente el caso de don Clemente de Barrera y Campuzano no perdón vamos a ver dónde está no el último el vaya no lo tengo aquí ah sí 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 Clemente de Barrera y Campuzano fue un militar sobre todo vinculado a la marina real que tuvo muchísimo éxito en las guerras etcétera organizó muy bien algunos presidios algunos puertos bien era un un militar de éxito con tal fortuna que Fernando VI el rey bueno en medio por supuesto del correspondiente ministro de marina o quien fuera le da la posibilidad de vender voy a leer enajenar transferir o disponer en vida o en un artículo de la muerte en el momento de la muerte de disponer de sus bienes hereditarios cosa que no se podía hacer en aquella época lo podía hacer antes y ese era un privilegio que le daba el rey bueno pues este señor no quiere ese privilegio ¿qué es lo que va a hacer? él prefiere los otros renunciar a sus legítimos derechos de sucesión en favor del vínculo de la casa de Santiago en los momentos más felices o más infelices bien sean bodas o entierros bueno no exactamente o ingresos en los conventos pues toda la familia todos los miembros de la familia donan engordan refuerzan con esos dineros el vínculo familiar bueno eso luego veremos que tiene su tiene su tiene su sus facetas negativas tenemos la primera por ejemplo cuando casa don 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 marino antonio de barra de calderón de la barca y calderón de la barca y luego hablaremos un poquito de este apellido con doña maría de horcasitas Ruiz de Escalera en 1780 los padres de ella le conceden una dota de 150.000 reales ¿para qué dotan a la novia? por si acaso en viuda tiene que seguir llevando una vida cómoda porque en aquella época lo de las viudas era una cosa muy difícil sobre todo si no tenían dinero así que lo que hace el marido el padre el suegro de don Manuel Antonio de Barria de Calderón de la Barca es dotar con una buena cantidad a su hija bueno, en 1794 unos años más tarde la hija de ambos de los dos, de Manuel Antonio de Barria de Calderón de la Barca y de María de Orcasita Ruiz de Escalera, va a casar con el hijo del marqués de Lorca y ahí cuando se casan con un marqués no hay que darle 150.000 euros a la novia, hay que darle bastante más en total eran en torno a los 300.000 reales pero da la casualidad que no tenían cas como Belén Esteban en esto de Salvame y esto no, no tenían dinero líquido ¿y qué es lo que hacen realmente? pues piden permiso y lo obtienen para extraer una cantidad del anterior dote para fortalecer la boda de su hija con el hijo del marqués de Lorca o sea que andaba un poquitín empezaba a mandar un poco la quinta pregunta en los momentos muy buenos y en los momentos muy malos como veremos voy a pasar bueno esto lo pongo porque ahí se ve un poco donde se compraron las fincas las fincas para iniciar el mayorazgo fue un proceso de los 30 años y ahí veis por lo tanto si me lo permitís solo durante una hora luego ya de usted volveremos a la realidad entonces fijaros Alfó de Lloredos Antigna del Mar Camargo Pielagos la verdad es que es un patrimonio muy disperso difícil de gestionar pero es que no había tampoco encantado en aquella época no y ahora tampoco vamos no había digamos tierras fincas grandes o fojéneas para como si fuera esto Andalucía o Ciudad Real o algo así bueno ahí vemos la cantidad de fincas por un valor realmente para aquella época muy grande 130.000 reales bueno más características de la casa de Barrera en contra de lo que pasaba en muchas familias nobles en la plantaria de aquella época pues los Barrera no tuvieron prácticamente contacto con las colonias ultramarinas es decir que no hubo realmente aportaciones de dinero en metalizó eso también fue un problema porque de lo que se trata al final es de tener dinero para enfrentarse a estas situaciones entonces eso es bastante bastante difícil de entender si tenemos en cuenta que Santillana estaban los Sánchez de Tagle y los Valdivielso es que bueno eran prácticamente no voy a decir los dueños y señores de Nueva España pero si que eran gente muy importante entonces los Barrera no tienen familia puede ser que algún militar este que acabo de citar antes me visitara Veracruz o La Habana pero no hay nadie asentado que mandara dinero allá bueno en donde realmente tienen digamos las sagraderas los Barrera pues realmente en las casas nobiliarias castellanas aunque en el caso de los Duques del Infantado bueno pues si que tenían vinculaciones con Cartabria faltaría más entonces los encontramos a los Barrera como mayordomos y administradores es decir representantes de alguna manera de los Duques del Infantado en Santillana eran los hombres del Duque del Infantado la familia del Duque del Infantado y los Calderón de la Barca también hay que tenerlo en cuenta entonces si que también tenemos algún Barrera en la burocracia señorial de Guadalajara que era la capital por así decirlo de los estados señoriales del Infantado tenemos algún algún eso va a traer un problema en el que no me voy a antes de nada esto era un maravilloso un maravilloso proyecto que tenía yo para hacer unos trabajazos y publicar pero se lo he donado desinteresadamente a dos alumnos que están que están haciendo la tesis entonces bueno pues me sacrifico se me ponen los dientes cada vez más largos y algún día mis incisivos se convertirán en en algo parecido a los dientes de un vampiro y les clavaré en el cuello hasta que acabe la tesis y no les soltaré hasta que acabe la tesis o sea quiero decir que esto era una 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 es una documentación extraordinaria habrá muy pocas muy poca documentación en España como estos salvo aquello que está metido en el archivo histórico nacional de Toledo de la sección nobleta pero a estos niveles porque falta todavía lo de los grupos de los de GISA que me voy a referir luego que me han dicho en el archivo que es algo impresionante bueno todo esto voy a seguir con lo que es un esqueleto de lo que podría ser una investigación voy a seguir porque en el caso de Guadalajara pues los Barreda y los Calderón de la Barca van a tener la mala suerte de que precisamente son austracistas los infantados es decir en la guerra de sucesión son partidarios de los Austrias y no partidarios de los Borbones y esto va a tener sus repercusiones sobre todo para los hombres del infantado bueno y cuando vienen las cosas maldadas por ejemplo la guerra de la independencia pues no tienen dinero líquido y tienen que recolver al préstamo una casa con tantísimas propiedades y tanto dinero vinculado bien está que el dinero ha sido destinado a préstamos etc pues cuando llega el momento de un impuesto australiano los franceses no tienen dinero tienen que pedir préstamo eso es una cosa aparentemente 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 contradictoria pero en aquella época se funcionaba de esta manera política matrimonial aquí yo creo que está el punto fuerte los éxitos de los de los de los de los de los de los barrera se fundan en unas espléndidas unos espléndidos casamientos ahí tenemos algunos de los algunos de los de los de los apellidos que entroncaron los calderón de la barca los corro los cos los campuzano orcasitas y los fuentes que es el último el último apellido que vamos a tocar después casi todos son de Cantabria menos los orcasitas y los fuentes bueno empezamos un poquitín escalonadamente cuáles fueron los hitos matrimoniales 1708 don Diego Domingo de Barrera y Ceballos de acuerdo casa con doña María Antonia de Campuzano Velarde la hija del conde de Mansilla los Campuzano entonces seguramente si se si se explota exhaustivamente el canto de la ensenada se descubrirá que el auténtico gran propietario territorial de la Cantabria antiguo regimental es el conde de Mansilla porque tienen Llévanas tienen en la mason tienen por supuesto en la zona costera tienen en el valle de Vuelna etcétera bueno vamos a saltar un poquito más en 1730 la boda esta vez va a ser de Pedro Antonio Joaquín de Barrera de Campuzano el hijo con doña Antonia Pascuala Calderón de la Barca ya tenemos un Calderón de la Barca en escena una estrategia espléndida y en el último en la última fase del análisis del siglo XVIII tenemos a Manuel Antonio de Barrera y Calderón de la Barca con doña María Margarita Orcasitas Ruy de la Escalera ya ha saltado el territorio y están ya en las encartaciones ¿de acuerdo? en Zallas en Balmaseda estos también tienen estos tienen también casas fincas urbanas en Madrid es sorprendente la cantidad de personajes locales periféricos que tienen propiedades en Madrid y es uno de en este caso tenemos un ejemplo y ahora todo va estupendo y de repente parece que va a ir mucho mejor y vamos a ver ahora lo que yo llamo una nota inesperada en la sinfonía de los Barrera hasta ahora todo va estupendo y vamos a ver como doña Catalina María Calderón de la Barca San Martín hermana de doña Antonia Pascuala que la hemos casado en 1730 que no se nos olvide esa fecha testa y funda un mayorazgo en Madrid ¿por qué ha pasado eso? porque como austracista que era la duquesa del infantado cuando destierran a Mariana de Neoburgo la última mujer la segunda mujer de Carlos II la destierran a Bayona por esto se dio un séquito de 200 servidores de todo pelo y hacen unos gastos que parece que los comerciantes de Bayona y alrededores se frotaban las manos pero realmente Felipe V se tiraba de los pelos porque es que tenía que enviar constantemente cientos de miles de reales a Bayona porque la corte la corte bueno una de las que va una de las es ni más ni menos que la camarera mayor es justamente doña Antonia Pascuala y se enamora se supone que se enamora con un un Fernando de Bobadilla que no recuerdo ahora mismo cuál es el título del padre y se casa y se casa y entonces la reina Mariana de Neoburgo la dota con una serie de edificios en Madrid en la corte y la dota también de rentas una renta es bueno no es mucho 23.040 reales anuales no está mal pero tampoco bueno entonces ahí hace funda mayorazgo y entonces según las cláusulas del mayorazgo hay una serie de prelaciones en las herencias y llega el momento voy a voy a voy a abreviar que la herencia cae precisamente en un barrera van muriendo los hijos y los nietos de doña Catalina María sin descendencia o mueren muy pronto y como estaba previsto que su hermana heredase pero había muerto había muerto ya hacía años y entonces ¿quién va a heredar ese 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 mayorazgo que funda doña doña Antonia Pascuala? pues un barrera ¿de acuerdo? así que ahí tenemos una parece que va todo mucho mejor es decir que no solamente están casándose estupendos sino que además están recibiendo mayorazgos y ya tienen un bien la corte estamos hablando ya del siglo XIX 1822 bueno aquí tenemos los los distintos los distintos enlaces tenemos en vamos a ver en rojo el siglo XVI el verde más clarito perdón el verde más oscuro en el siglo XVII el verde más clarito es el XVIII y el XIX que se ve muy mal son sobre todo estos círculos que están fuera de Cantabria que son ya de los Orcasitas finales del XVIII y XVII y falta el Fuentes que estaría en la corte en Madrid bueno y ahora vamos a ver la otra cara de la moneda parece que han tocado el cielo se han hecho con muy buenas propiedades urbanas en Madrid y en el mismo año el mayorazgo don Blas María de Barrera de York Casitas reconoce a un canónio de la colegieta de Santillana que le debe un dinero le debe exactamente 53.881 reales y según pone en el recibo y en el reconocimiento para el gasto alimenticio de mi casa reparos en ella y compra de muebles los que no puedo pagar de presente por carecer de numerario que serán pagados cuando fallezca mi abuela materna y si estos no alcanzasen puntos suspensivos ¿qué garantía qué garantía qué garantía le pone? pues todo lo que han recibido de los Orcasitas por ese bueno no con el mayorazgo de los Orcasitas con el matrimonio pues resulta que todo eso lo tiene que disponer como garantía como garantía de ese préstamo en el mismo documento dice que ya en 1819 le había pedido 21.143 reales puede ser que no sean unos manirrotos aunque ya veremos que yo tendría mis dudas cuando veamos la cura realidad en el siglo XIX pero es verdad que la casa el palacio de Barret de Santillana fue saqueada por los franceses ahí se ven muebles etcétera bueno pues probablemente sea una pintura vamos y también es muy eso sería cuestión de verlo en los protocolos es muy probable que después de la guerra de la independencia muchísimos campesinos no pudieran pagar los intereses de los censos o sea que pudo haber ahí una de Barlet bueno ahora vamos a ver una cosa que yo he denominado esto sí que es como una película los hombres de las montañas de lana no sé cómo a ver no sé cómo me hubiera gustado los hombres de las montañas de la lana porque hay unas montañas de la luna en África y otras cosas bueno pero yo me he quedado ahí con eso y ahora me explicaré esto que ven son la sierra de Cameros vamos a ir a Cameros que es un sitio mágico desde muchísimos puntos de vista bueno aquí se ven más fotografías son zonas montañosas la sierra de la demanda y la sierra de Cameros fundamental había no solamente explotación lanera ya hablaré con un poco más de detalle sino que también había ferrerías y eso igual tiene que ver algo con algunos de los cameranos más famosos aunque desconocidos que voy a citar esta es la explicación estos son los cordeles de la Mesta si ven ustedes la mayor parte de ellos van a León a la izquierda pero los otros van a Burgos, Soria y La Rioja y la lana en aquellos tiempos era el oro blanco de España se decía en aquella de las zonas de abajo se hablaba de las indias españolas de la cantidad de dinero que entraba y salía de la zona de Cáceres y demás y también la lana que llegaba hasta el puerto de Bilbao y se exportaba después a Flandes y a Inglaterra antes de que esto se hiciera con el control del ganado merino esto sería un poco una explicación así geográfica de por qué aquello generó tantos personajes tan espabilados por decir algo vamos a hablar un poquitín de las dimensiones en 1751 según el catastro aquí parece que se hizo un poco antes en La Rioja en La Rioja había 800 casi un millón de ovejas concentradas en esas zonas montañosas aunque es verdad que también había en los valles pero y en 1865 y eso no voy a hablar excesivamente de la crisis del sistema pero se redujo a medio millón por debajo de medio millón entre las en 1750 entre las sierras y en la sierra de Camero y en los valles de Camero habría en la sierra 238.000 y en el valle 115.000 ovejas bueno en verano llegaban a subir hasta León y hasta esta zona de la demanda burgalesa soriana y Camero riojano 5 millones de ovejas y más o menos tres cuartas partes llegaban a esas zonas no a León sino a esas zonas de La Rioja Soria y Burgos bueno aquí tenemos algunos personajes vamos a ver ahora voy a decir una cosa así también como espectacular para si alguno se está cansando pues para espalgarle un poco si entre la época 1840 y 1939 hubiera que hacer una selección de los 20 mejores más estupendos más poderosos empresarios de España probablemente entre 8 y 10 serían Cameranos o sea que no es una cosa que fue de casualidad bueno este es Agustín de Heredia Martínez seguramente en su época el mayor empresario de España introdujo la industria siderúrgica moderna en España en Málaga a donde se había desplazado fábricas de azúcar minas ferrocarril etcétera eran empresarios que quede claro no se si han visto alguna empresa entre los Barreda han visto alguna empresa en algún momento ninguna es posible que encontremos algo Miguel Ángel pero yo creo que no vamos a tener suerte bueno y este es el este es el el pueblo en el que nació es una foto del siglo XX son puebucos rabanero rabanera de Cameros bueno aquí tenemos otro ¿quién no ha probado alguna vez salvo una excepción algún producto fabricado por este empresario? nadie de joven se tomó un destornillador un gin tonic o algo así pues este señor es el que inventa el la ginebra Larios iba iba a hacer una un pequeño juego de manos quitar el poner una fotografía de unas botellas de Larios debajo de la de la fotografía del pueblo quitar la fotografía y aparecerla puede haber jugado un poquito y haber dado alguna oportunidad a los presentes bueno este señor es Martín Larios Llero de Tejada de Laguna de Cameros también es socio llega a ser socio de Heredia por cierto ahora tienen los Larios tienen una una atrisca familiar de muchísimo cuidado ahí el que lleva el título ha desheredado a una hija y a una sobrina ha sido una cosa es tarde pero que son muy muy discretos y no parece como si fuera pues no sé esta como se llama esta señora bueno todos estos que sean en la tele bueno este es el pueblo Laguna de Cameros es en 1830 y tantos también se me olvidó poner la fecha y muere en 1873 en París porque la población de Málaga la población obrera de Málaga en la revolución de la gloriosa asalta el palacio lo destruye y se va pero ustedes han estado en Málaga algunos a ver que levanten la mano por favor los que antemos o no no lo sabemos hagan ustedes el favor ustedes han han pisado por la quinta calle comercial más cara de España la calle Larios pues es que la renovación del urbanismo palagueño corre a cuenta de este señor ni más ni menos pero bueno tiene más cosas lo vamos a dejar por ahí él se da cuenta que el asunto de la 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 no tiene futuro y lo que es se transforma en vamos lo que hace es invertir en la industria agroalimentaria entre otras las las bebidas he dicho sea de paso si están viendo ustedes el ranking de las empresas más antiguas de España casi todas son eh empresas pues tipo Osborne tipo Larios etc. bodegas en fin bueno bueno aquí tenemos a otro señor que es camperano Por Cigosa de Cameros, 1833, él se ha eliminado García de Olalla, solo se conoce como Simeón de la Riva, no sé por qué, y muere en Santiago de Compostela. Pero es que aquí en Santander hemos tenido un edificio Simeón, como otros 36 almacenes, grandes almacenes que hubo en España. Y además funda el primer banco gallego, la banca Simeón, y nacen de estos pueblos. Aquí tienen el edificio Simeón, la parte inferior es lo que, y arriba está el pueblo donde nació. Y aquí tenemos a otro, Pedro Duro Benito. Manolo, tú sí que sabes, ¿no? Claro, pero la Duro Felguera sí que la conocemos, ¿no? Una siderurgia, minas de carbón, etcétera, etcétera. Otro siderúrgico, por ejemplo. Pedro Duro Benito, Duro Felguera. Ahora sigue existiendo, lo que pasa es que se está dedicando a otras cosas, sobre todo a lo que es la infraestructura portuaria, de canales, dragas y cosas de estas gigantescas. Pero bueno, yo creo que ya no estoy seguro de qué. Brieva de Camero, 1818. La Felguera, 1886. Y los fuentes. No tenemos fotografías de ellos, pero seguramente que los tienen en Caja Cantabria. Habría que hablar con Juan Muñiz, porque seguramente que de los barriles y de los fuentes no pasaron las fotografías al archivo exterior provincial, pero seguramente que las conservan ellos. Lo digo por tener uno. Bueno, bases económicas. Hemos visto los matrimonios, hemos visto los vínculos, los mayorazgos, los préstamos, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo funcionaba esta gente. Bueno, en principio, la familia de fuentes se mueve, aunque nacen en Valgañón, otro pueblo camerano, Oja Castro y Azcaray. Azcaray ya les tiene que sonar un poco más. Ellos manejan como nadie todo el asunto de la lana. Por eso decía yo lo de las montañas de la lana. Entonces, se dedican al... Hemos encontrado al primer... Bueno, seguramente que no es el primero, pero el Catastro de la Aserada nos ha mostrado a un ángel fuentes y se dedicaba... Tenía ciento y pico... Ya lo veremos un poco más tarde, ciento y pico cabezas, no eran muchas. Ya tenían paños y no tenían mucho patrimonio rústico, no llegaba a la hectárea, pero no tenían ni deudas ni a favor ni en contra. Es muy curioso. Lo que sí va a ocurrir, con todo lo que hemos visto antes de la Mesta, es como hay un declive del ganado lanar en España, pues toda aquella zona entra también en barrera. Entonces, cuando se produce la expulsión, entre comillas, de cameranos que van a distintos sitios de España. Lo que sí tienen son conexiones con los cinco gremios mayores de Madrid, que son, por así decirlo, los cinco gremios fueron el antecedente del Banco de San Fernando, el Banco de España, etcétera, etcétera, y había algunos cameranos en los cinco gremios, sobre todo en el gremio de los Paños, que era el que más dinero producía. Y además, veremos que hay vecinos de Ángel Fuentes, los González Soto, están implicados en el gremio de Pañeros. Bueno, Ángel es el que empieza la saga, aunque es verdad que probablemente anteriormente hubo, pero no tenemos por ahora, aunque vamos a ir al archivo histórico provincial de La Rioja, para ver un poquitín protocolos, y seguramente tendremos algún representante de la familia anterior. Bueno, vamos a encontrar a un Fuentes, casi de, como eso depende mucho de la documentación que estamos manejando, que es administrador del almacén de la Real Fábrica de Paños de Escaray, le nombran, y del almacén de lanas de Talavera de la Reina, y ya vive en Madrid, ha ido a Madrid. ¿De acuerdo? Fermín Fuentes. Tiene también una ganadería de, más tarde, adquirirá una serie de fincas en Moral Zarzal, es decir, la Sierra Madrileña, y se invierten dinero en fincas que han salido a subasta durante la desamortización de Godoy, la que tiene lugar también al final de la Guerra de la Independencia, que, con permiso de Fernando VII, los pueblos pueden vender bienes para, digamos, solventar un poco las deudas que tiene, sobre todo la hacienda, que no se lo perdona, y también durante la desamortización de Mendizábal y Espartero. Es una ganadería de todos los bravos. Por cierto, tiene, más o menos, existe durante 40 años casi, y se la vende, ahora no recuerdo, ¿cómo se llama?, a un ganadero santanderino. Tenemos el nombre, pero no sabemos de dónde ha venido este señor. Bueno, y tiene también bienes en Villarrubia de Santiago, en Toledo, en la frontera entre Madrid y Toledo. Entonces, esto se compra durante la fase final de la desamortización de Mendizábal y Espartero, y es una dedicación fundamentalmente cerealera, aunque intentan poner y fracasan una ganadería, o vino y toros también, y también tienen como atractivo seguramente económico el que es el único paso de barca que hay de un sitio u otro del río Tajo, con lo cual pagan el barcaje y también obtienen de ahí beneficios. Bueno, aquí tenemos Valgañón, ahí tenemos la montaña de lana, que más bien es una riada, de vez en cuando hacen cosas folclóricas que no tienen mucho sentido, y bueno, pero sí que se suele utilizar, pero no como antes. Aquí tenemos Escaray, Ojacastro y Valgañón, los tres sitios donde la familia pulula, se casa, tiene parientes, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un lavadero de lana, que probablemente igual no lo es, no queda casi ninguno de los decenas de lavaderos de lana que había, porque se trasquilaba, se lavaba y luego se exportaba a Bilbao, y de ahí van, como he dicho antes, a Flandes y a Inglaterra. Y aquí están la Sierra de la Demanda, la parte riojana, aquí viejo, cámeros, nuevo, y ahí se ve muy mal la Sierra de la Demanda burgalesa, en el mapa de... Bueno, el sistema camerano, ya hemos hablado, pero vamos a, basado en la llegada de rebaños ovinos, transhumantes, ahí empiezan los negocios, arrendamiento de pastos, esquileo, lavadero y venta. Todo eso con una cantidad de información que viene de un sitio y de otro, y todo eso lo van digeriendo perfectamente los cameranos, y al final se convierten en unos negociantes de categoría. Bueno. Y lo mismo ocurre en Extremadura. José García Carrasco, en Cáceres, es el mayor capitalista de principios del XIX en Cáceres, y era el que tenía dinero, también hizo obras de urbanización en Cáceres Capital, etc. Aquí vamos a empezar ya, aquí vemos un plano de Madrid, de la época de Carlos III, el punto rojo más a la derecha, se ve muy poco, lo siento, eso es la calle del Carmen, ahí compra, compra. Bueno, yo creo que Antonio con eso lo voy describiendo. Después está, en la calle del Arenal, está el... la otra casa que compran, y está casualmente, y digo casualmente porque no está nada casualmente, al lado del convento, perdón, de la parroquia de San Ginés, donde tiene su asiento la cofradía de Nuestra Señora de Balvanera, de los riojanos, un auténtico lobby riojano en Madrid. Y luego está el convento de San Gil, que luego lo va a destruir José I, en fin, ya veremos que los lugares donde habita esta gente, no ha sido casualidad que aparezcan allí. Y luego tenemos el Palacio Real, que es un poquitín la patriz de todo. El Primum Móvile, y es el sitio en el que quieren estar, al lado de la corte. Bueno, aquí tenemos los sitios en los que hemos estado viendo. Ahí arriba del todo es Farauz, aquí la crucecita son los Barreda, luego están las zonas de Camero, Soja Castro, Valgañón, Ezcaray, luego está la corte, luego está la zona de la Sierra Madrileña, y luego el lugar este que habían comprado en la frontera entre Toledo y Madrid. Bueno, vamos a ver. Las bases económicas, vamos a hacer un poco más de precisión. Valgañón tenía 140 habitantes, no es una gran UB. Ezcaray, 134, en el 1752, y Oja Castro, 178. Son aldeas, realmente, no hay otra... Ángel Fuentes, ya le vamos a ir poniendo nombres, es vecino de Valgañón, aunque tiene familiares en los otros lugares, y es tejedor casado, 48 años, 5 hijos y 2 hijas, todos menores de 18 años, además tenía algunas tierras de poco menos de una hectárea, y 105 ovejas de cabezas de ganado ovino, era el que más tenía. Los rebaños cuando bajan abajo es que se reúnen los rebaños de muchos vecinos, con sus pastores, rabalanas, literalmente. ¿Por qué este hombre va a parecer un hijo suyo en Madrid? Porque es vecino de dos hermanos, Julio José y Julio González Soto. Bueno, pues el primero de ellos era uno de los 5 diputados, solo podía haber 5, del gremio de Paños, y estaban en Madrid. Así que, de ahí viene la conexión. En 1825, ya lo he dicho, elaborado a los cuentos, las cuentas de los almacenes, etc. Madrid, ya lo hemos dicho, calle de Granal, del Carmen, cerca de la parroquia de San Ginés, sede de la cofrallada de Nuestra Señora de Balbanera, con la cantidad de influencias que tenían en la corte, y en el monasterio de San Gil se celebraba, y luego veremos que también tiene su importancia, los ritos litúrgicos de las juntas de la Real Orden de Carlos III. Él será un miembro de esa especie de cofradía, que no es una cofradía, pero será premiado con una insignia de la Real Orden de Carlos III. No está por aquí Fernando, me hubiera gustado agradecerle el suntuoso catálogo de la exposición que hubo sobre Montañeses en la Real, bueno, pues ahí se acaban unas cosillas. En la finca de Morral Zarzal, fincas compradas, lo de la desamoración de hoy, ya lo he dicho, ahí empezó con la cría de mulas y después una ganadería. vendía muchos toros a media España, Sevilla, Madrid, Bilbao, Zaragoza, creo que en Valladolid también, bueno, íbamos a Zarauz, que es una cosa que le gustaba, le encantaba la playa, tenía también su porqué. Porque en Zaragoza estaba el palacio del marqués de Narros y empezó ahí, la doña Isabel II empezó ahí más o menos el hábito del veraneo. Así que lo que hace es comprarse, como no, una casa, no se hace un chalet, no, se compra una casa que ya existía al lado del palacio del marqués de Narros, lo cual, lo tiene muy cerquita en su momento. Además, ahí se va una serie de personajes que negocian, cambian, cierran negocios, intercambian formación, bueno, pues es muy importante estar al lado. Este es el edificio que aún subsiste de los cinco gremios mayores de Madrid. Este es el sitio que se me acaba de ir, el santo del cielo de Toledo. Esto es Moral Zanzal, la única, había, pero no recuerdo, un torero muy famoso en aquella época que era un ídolo en la zona y esta es la única plaza de toros cubierta que hay en España. De pronto se llena, por lo visto, criticaban al alcalde del despilfarro y tal y es un, bueno, lo utilizan para más cosas. A ver, bien. Bueno, las bases económicas, para que veamos un poco la diferencia, el contraste entre los fuentes y los barreda. Cinco gremios mayores, ya lo hemos visto, sector de textil y lana, compra de bienes desamortizados, Godoy, Guerra Independencia y Mendizaban, una compañía de comercio de Filipinas que además conectaba con Macau y con Cantón vía Lisboa. Tenían una, eran los que gestionaban esta compañía de comercio. Empresas de transporte, Santer del Ferrocarril, les da a una serie de inversores por crear empresas de transporte, algunos con nombres muy, digamos, graciosos para esta época, compañía de transportes, la comodidad, iban en carros, no sé yo cómo, eso de la comodidad, Sociedad de Transportes Generales de España y otra, Empresa Navarra de mensajerías aceleradas. Esta es muy interesante porque tenía ramales hasta Cádiz y hasta Málaga y luego llegaba a Madrid. O sea que se veía que era evidente que el ferrocarril tenía que aparecer masivamente. Una compañía de seguros, la Aurora, un banco de España, se sienta en el Banco de España, en el Consejo de Administración y tienen una fábrica de bíndio, la C en Bilbao, del que es accionista principal. Bueno, aquí se ve un poco el mapa por donde se mueven, estamos en Macao, Cantón, Manila, Cádiz, Lisboa, Madrid, Londres, también tienen ahí un factor, tienen un agente y luego Veracruz y Acapulco. O sea que realmente no he podido recuperar un documento pero acabarán estos alumnos acabarán encontrándole una descripción del viaje que tuvo que hacer un negociante, un comerciante a las órdenes de los fuentes llevando lana desde Panamá hasta Lima. O sea que fue un viaje que hubiera estado muy bien, eran unos 8 o 9 folios de la... Bueno, estrategias. Integrarse en las redes de nacionales, entre comillas lo de nacionales, La Rioja, Provincias Vascongadas, Montaña de Burgos, La De Aparecida, Asturianos, la Virgen de Comadonga, los provincias de las Congadas, me parece, no sé si San Francisco Javier o San... ¿Cuál es Francisco? La vocación de los vascos de las tres provincias se le llama Irurá... 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 También a Juan José le nombran... a Julián y a su padre y a él le nombran miembro de la Real Orden de Carlos III y posteriormente también va a recibir más tarde porque se crea más tarde la insignia de la Real y American Orden de Isabel la Católica. Son dos distintivos de carácter civil como agradeciendo los servicios que ha prestado todo el país. No son distintivos de carácter religioso. Adquisición de inmuebles en las cercanías de la Corte. Ya lo he dicho. De la Corte quiere decir el Palacio Real. Calle General y del Carmen todavía existen. Por cierto, a la entrada de la calle General lo digo por si les interesa hay una tienda que vende merchandising oficial del Atlético de Madrid de Barcelona y de Real Madrid y me he dado cuenta que esto va de coña que la de Real Madrid está de rebajas pero no sé por qué será. Y la Casa de Zarouz a ver, vamos a ver un poquito porque hay documentación gráfica aquí está el Palacio de Narros del Marquer de Narros perdón la Casa de los Fuentes estaría detrás a la derecha la vamos a ver ahora como ven está el mar muy cerca de la línea de la línea de la línea de la línea de la playa y eso significaba que cuando venían los tormentones pues era espectacular y de hecho uno de los problemas pero realmente debía ser una inversión interesante uno de los problemas que tenía la Casa de los Fuentes es que tenía cada año había que reparar con un dineral porque en determinadas épocas el mar bueno, aquí está y otra cosa que pasó también es que paradójicamente a pesar de que era partidario de Isabel II pues en la en la segunda en el segundo la segunda guerra carlista los carlistas se habían era partidario de la corona vamos quiero decir no era partidario de los carlistas en la segunda guerra carlista se habían adueñado de Zarago los carlistas y entonces la flota una flota liberal pues unos cañoneros se ensañaron con el palacio con la casona de los Fuentes y quedó arruinada o sea que tuvo que sufrir las consecuencias del enfrentamiento civil aquí se ve en rojo cuál es la casa de los Fuentes está al lado del palacio del marques de Naros de hecho esa casa pertenecía a los marqueses de Naros tenía un un túnel pasada por debajo de la pasada por debajo de la carretera y podían salir directamente a la playa pero no está protegida como ahí se ve el ovoide azul del palacio del marques no está protegida por murallas está desnuda por lo cual cuando llegaban las olas pues muchas veces era un dineral el mantenimiento de esa casa luego se marchó Isabel II tuvo que marcharse al exilio y yo creo que fue una inversión muy ruinosa pero bueno en 1885 no coloco gráficos de otras muertes de otros testamentos vamos a ver cómo estaba el patrimonio de los Fuentes de Juan José Fuentes cómo estaba en la deuda pública había vamos a ver de una de las cosas que se me está olvidando pero que quiero voy tan rápido que hay cosas que estoy puenteando estoy puenteando a mí mismo es que de los primeros Fuentes que son inversores en empresas en compañías de seguros en bienes inmuebles en fincas pasamos a una economía especulativa ¿de acuerdo? entonces tenemos deuda pública inmuebles hay un 21 no doy datos eran 5 casi 6 millones de reales lo que costaba todo eso inversiones muebles los muebles eran carísimos eran carísimos curiosamente una parte importante del mobiliario y de los objetos de uso cotidiano los compraban en tiendas que funcionaban en la calle del Arenal debe ser una de las calles más comerciales de Madrid pero claro estamos hablando de bienes muebles que costaban una fortuna pajillas ropa muebles etcétera traídos de Francia de Inglaterra etcétera bueno bienes muebles préstamos que habían hecho y varios que no tienen demasiado importante ese es un poquitín en la composición de la bueno aquí tenemos el palacio este verano en junio cuando fui en un congreso a Santiago me perdí y resulta iba con dos compañeros ¿te acuerdas? y resulta que vimos el pajo de los marqueses de Sistallo en el pueblo de Sistallo y es ese eso ya hablaremos un poquito y este es el palacio de los Benemexis es un palacio urbano bueno y ahora vamos a ver el principio del fin bueno en un punto barredamento Mena vivió vivió en Madrid no tenemos todavía datos fehacientes pero bueno lo tendremos sin ninguna duda vivió en Madrid casa con la hija de la única hija que tenía Juan José Fuentes que es María yo sí que he leído las cartas de los padres y era un chalaneo me das no me das pero no te olvides que tenemos al cabo de X años pues etc bien lo que se ocultó o a lo mejor no no lo hemos encontrado en su momento se ocultó es el fabuloso la fabulosa deuda que tenía Leopoldo Barrera Mena y lo voy a lo voy a ya lanzar porque era un adicto al juego estaba vivía en Madrid y llegó a tener una deuda de 1.315.325 reales el 25% del patrimonio de los fuentes y eso Juan José Fuentes no lo sabía estoy seguro de que no lo sabía pero a los meses a los pocos meses del matrimonio le empiezan a llegar unas cartas con los con los pagarés que firma Leopoldo Barreda y claro los Barreda aquí bueno el mismo no tiene dinero seguramente podría haber podría haber no sé por qué eso nos tenemos que enterar como alguna cosa más habrá que enterarse seguramente hubieran podido vender pero a lo mejor todo eso también está hipotecado no lo sé el caso es que se tiene que hacer Juan José Fuentes se tiene que hacer con el con el se tiene que hacer con esa deuda y una de las cosas que ocurre ya estoy acabando una de las cosas que ocurre casi fulminantemente es que le cesan del Consejo de Administración del Banco de España yo no sé si es porque desconfían de una persona que tiene una deuda tan grande que a lo mejor resulta que no no podría actuar de manera ecuánime o bueno técnicamente bueno lo que hace es don José se ve obligado a comprar los créditos estas deudas e hipoteca inmediatamente los inmuebles los que quedarían eso ya lo veremos en su momento de los Barreda con lo cual ya los Barreda que ya habían empezado a principios del siglo XIX tambaleantes pidiendo préstamos etcétera etcétera detrayendo detrayendo partes de las dotes anteriores para casar a sus hijas bueno pues ese tipo de cosas esto ya se completa de esta manera una de las cosas que no he dicho es que Juan José Fuentes estaba también en la directiva del Casino de Madrid así que no sé si esto tendría algo que ver bueno el caso es que si hubiera estado muy al tanto pues seguramente hubiera visto que este señor tenía estaba hasta aquí porque es que los intereses llegaban a ser hasta el 17% mensuales o sea que eran usureros vamos completamente entonces el matrimonio no va a tener hijos varones los Fuentes y los Barreda no tienen hijos varones tienen una hija que es Laura hay datos de la cantidad de dinero que le mandaba a Fuentes a Santillana pues para las cosas más hiperosímiles el mantenimiento por supuesto los ornamentos de jardín cosas de estas y entonces este matrimonio no va a engendrar un varón con lo cual empieza a perder la varonía y después la hija María de la Barreda y Fuentes que es ya la séptima marquesa de la Rola de Chabela va a casar con don Joaquín de Pedro y Urbano por aquí entran los Benemejís y los Istallan y tampoco tienen hijos varones con lo cual tanto los Fuentes como los Barreda desaparecen del mapa de la historia eso es poco lo que os he querido contar un linaje los Barreda que tenían casi medio milenio de existencia y los Fuentes que habían ascendido muy rápidamente desde la Sierra de Cameros había sido un siglo pero tanto unos que habían adoptado digamos los sistemas antiguos antiguos regimentales como los nuevos que habían adoptado los sistemas capitalistas por una razón de varonía que todavía seguía funcionando en España pues desaparecen hasta el presente no sabemos si con alguna técnica reproductiva nueva el túnel del tiempo o algo volveremos a recuperarnos pues muchas gracias bueno después de esta charla tan interesante y tan amena como de costumbre abrimos el turno de intervenciones por si alguien quiere preguntar intentar hacer alguna aportación etcétera pero todavía la lana sigue cotizando nacionalmente en Logroño en la Cámara de Comercio de Logroño todavía es donde se cotiza oficialmente la lana para España Cameros era de Soria siempre de Soria hasta la la nueva organización de Transcripción de Burgos con una convicción cuando pasó a Rioja y es que un pueblo siguiera siendo de Soria de los 18 pueblos que tiene la Sierra de Cameros Valle de Liregua Piqueras arriba del pantano pues un pueblo para Soria que es Montenegro de Cameros y su patrona Lomos de Orio que donde está la ermita y demás por supuesto Escalari sigue dando las mejores lanas para mantas y además las más las más bonitas en el sentido de decoración todavía se sigue haciendo allí ¿no? En cuanto a los Heredia es interesante porque como bien he dicho las minas eran las minas y ahora se han vuelto a abrir hace poco en Ojen en Málaga en Málaga las minas de Ojen en cuanto a la deriva de esa familia que es de iniciativas por ejemplo y los Soto pues ahora se dedican a hacer mazapanes y peras las peras y el Soto son muy así que me sabían a mí tan ricas las que compró mi mujer hace tres días va en serio y bueno pues qué decir del primer administrador de la Mesta nuestro marqués de Santillana que tenía como base el monasterio de Guadalupe es siempre claro el que tenía los rebaños más 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 grandes era el que tenía los rebaños más 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 pero que llama la atención no que Macri de Santillana es el primer administrador de España bueno así pero bueno tengo más preguntas pero se me había olvidado que me has recordado que hay muchos gitanos que tienen el apellido de Heredia y es que de los 2600 obreros que tenía la siderúrgica pues unos 800 o así eran gitanos y como no sabían ni como se apellidaban ni nada pues se ponen el apellido del dueño de la fábrica y pensamos que los heredias son andaluces y no son cameranos el apellido a mí me ha recordado al hablar del marqués de Larios la calle Larios que fue diseño urbanístico de un cántaro precisamente de Arrucoba un patrín de Arrucoba Laredano cuando hablabas de unos y de otros le digo mira tú aquí acaba apareciendo un cántaro siempre con el abismo de Bar de Simeón pues el edificio ese también es de un cántaro de Antonio Ruiz de Saltes que trabajó tanto para Duque de Santonia o sea que sí sí bueno hay alguna pregunta alguna pues no sé a ver si sale de la sierra de Caperos que un gestor para nuestra economía actual bueno se puede intentar o sea que o sea que la lana es la base de la economía de la prosperidad en aquella época sí era lo que se exportaba pasivamente pues nada habrá que llenar la España vacía de oro y no quiero afrontar a nadie de algún borrego una observación tuvieron cuatro hijas Blanca Ángel Laura y Mercedes habría que corregirlo de Ángel igual es que escrito muy rápido dónde está eso será Ángel 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 María de Barriga aunque no tuviera heredero fue como muy promotora de Santillana y ahí hizo mucho mucho trabajo digamos por Santillana y ahí lo escribió en su casa pues a Mendes Pegayo a Chesterton no sé cuánto porque ahí promocionaba mucho la villa de Santillana ahí vivía luego vivía ahí o no tenía algo que ver con esa familia la que fue alcaldesa esta la titular yo creo que algo tenía que ver con ellos sí 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 pero María Barrera fue muy incluso ahí rodaron o en parte siquiera una película de las prehistóricas vamos a decir la de los intereses creados de Benavente ahí en la casa de los en el Benemergir vamos en la casa de los Peredo primero y Barrera después o sea que en vida de doña María de Barrera ahí hubo mucho bueno y ahí iban a parar también cuando andaban por Alta Mira sí sí entonces Fernando Barrera no tenía que ver con los barredes de los casitas creo que no no creo yo pienso que no porque mi abuelo ya 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 los de Isles los Farreda de Isles no tienen nada que ver tampoco la familia pero con Barreda la madre de ellos de esles y medio casonas y chuncas y hay un libro que habéis digitalizado vosotros de puntos de montañeses está puesto en la página La Casa de Barrera la Casa de Barrera la Casa de Barrera la Casa de Barrera en Cantabria que hizo un tal Juan de la Barrera precisamente que fue el que nos le trajo aquí sí 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 él se hablaba mucho de las derivaciones que habían tenido por Alcalá y por ahí por fuera de allá sí sí muchísimas muy celebrado ese libro allí en Ciudad Real pues era presidente de la Barrera este ah claro Barrera sí y justamente coincidió yo con don Leandro en la realización de la CC en el encuentro anual que organizó allí en Estudios Manchegos se lo regaló bueno le puso ayer un pedestal a nuestro leal presidente de la Junta de Castilla de Castilla de Castilla y en la casa de allí en los nágros en Zarauz Zarauz que tiene el vamos a no sé si decir privilegio donde se pescó la última ballena del Cantábrico 1848 y veraneaba allí Pascual Madóz está en el palacio ese que yo conozco bastante bien porque la casa de Ruez estaba en Zarauz donde hicimos el no viciado de allí a la playa vamos era una delicia y bueno pues visitábamos aquello se utilizaba por gente de alto standing aquel palacio y tenía muchos cuadros de Madóz Pascual Madóz no sé si no lo sabe pero era riojano también como Mespartero como Sagasta yo creo que hay una chica en la universidad de La Rioja que Cristina Galizán no me acuerdo que yo creo que ha empezado a ver la red de riojanos desde Ensenada Ensenada es un poquitín el que monta todo y a pesar de que al final le destierran le deponen yo creo que esa red sigue funcionando porque si no es inexplicable que haya tanto riojano en la corte y además ocupando puestos de alto nivel hay en la rioja en el centro de los riojanos a los cántabros de aquí descendientes todavía los Sánchez Trujillano que bueno pues hicieron que hizo los trabajos de los humilladeros de Cantabria directora del museo directora del museo vamos a ir con nuestros alumnos al archivo y al centro de estudio de riojanos pero de todas formas que quede claro declaración de intenciones nunca volveré a hablar más de caberanos a partir de ahora se lo he prometido al presidente del centro de los talleses a Chikucos a partir de ahora 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 bueno pues si no hay nada más dándole las gracias nuevamente a nuestro ponente que ha sido muy interesante la charla a partir de ahora